¿Cuál es la obra que propone hacer el gobierno? Pista elevada, pero el gobierno nacional propuso otra cosa. Sí, en realidad siempre el proyecto que presenta Vialidad Nación respecto de la traza, es interesante hacer una ida un poquito más para atrás. Lo que está planteando el gobierno nacional a través de Vialidad es hacer todo el trayecto entre Valcarce y el cruce con la ruta 3 en azul, es lo que llaman ruta segura. La ruta segura implica naturalmente acondicionar la ruta, que hoy por hoy no es de las peores rutas que hay en el país, sino que está bastante bien respecto de la repavimentación. Se han hecho trabajos durante el año pasado y este. Pero sí incorporar a ambos lados de la cinta asfáltica las dos banquinas pavimentadas, alrededor de 2,80 metros de banquinas pavimentadas en todo el trayecto. Como está en la ruta 3, por ejemplo. Y eventualmente en algunos lugares en los que se hace difícil el sobrepaso, ya sea por curvas horizontales o curvas verticales, que en todo este trayecto es bastante habitual. Y la incorporación de un tercer carril que facilite el sobrepaso particularmente a camiones que por ahí vienen muy cargados y hacen un trayecto, mientras están en una cuesta, van a velocidad baja y se hace necesario pasarlo. Es algo habitual verlo, no sé, por ejemplo en rutas de Córdoba, donde hay... Acá mismo, muchas veces en el trayecto de la ruta, en el trayecto que atraviesa la tasa urbana, por ahí en las subidas, cuando pasas alguno de los puentes o alguna de las subidas de los accesos, es difícil pasar. Y el objetivo que traza la idea de las rutas seguras es, la ruta segura y las autovías, es tener una mayor velocidad en las comunicaciones entre interlocalidades. Entonces, esto favorecería de alguna manera. Entonces, todo ese trayecto es ruta segura. Lo que nos planteó, en un inicio habían planteado como dos alternativas para todo lo que es la traza, la parte de la traza que atraviesa Tandil, la trama urbana de Tandil, en el que uno era hacer una autovía. Autovía, estamos hablando de dos carriles de ida, dos carriles de vuelta y colectoras a ambos lados, por la actual traza. Otra opción que nos planteó Vialidad es el corrimiento de la traza hasta la circunvalación, en el que hacía un desvío a la altura aproximadamente de la calle Buenos Aires y después agarraba por todo ese sector. Y nosotros lo que planteamos es que esas dos intervenciones, una generaba una barrera muy fuerte, una barrera urbana muy fuerte. ¿Supterior, peor a la que está hoy? Mucho mayor, porque se iba a incorporar un segundo carril en la... Y Guadarraya al medio, obviamente. Y división al medio. Y división al medio. Entonces, nosotros lo que planteábamos era, como la opción de máxima, era elevar la ruta en todo el trayecto que pasaba por Tandil, en lo que técnicamente se llama un viaducto, con las mismas condiciones, ¿no? Que dos carriles de ida, dos carriles de vuelta. Esos cuatro carriles elevados que permitiera que por debajo la ciudad pudiera seguir desarrollándose. Entonces, de alguna manera, morigerar ese impacto de una barrera urbana tan fuerte que era poner una autovía en el medio de la ciudad, podemos decir. Sí, sí, claro. Y que hoy por hoy ya es difícil hacer el traspaso de un lado a otro de la ciudad. Sería mucho peor. Claro. Nosotros, bueno, eso era como opción de máxima. Lo que nos planteó el equipo técnico de vialidades, que era una cosa que naturalmente nosotros sabíamos que era costosa. Y finalmente terminamos en una solución a medias, de alguna manera que permite el desarrollo de la ciudad a un determinado nivel y el paso del tránsito de la ruta en otros niveles, que es hacer tres pasos elevados y con tres accesos a la ciudad, que serían Espora, Falucho y Rauch, donde actualmente hay rotondas. Correcto. Y poder acceder por esos tres lugares, pero el tránsito de la ruta 226 iría elevándose. Te hago una consulta. ¿Era más caro hacer la ruta elevada que hacer el desvío por circunvalación, teniendo en cuenta que ahí hay unos cuantos kilómetros? No, no ha habido una valoración respecto de vialidad de nación respecto a esa propuesta. Nosotros, con las expropiaciones que hay que hacer, los cambios de la traza que había que hacer, nosotros considerábamos que estaba parecido el valor. Nosotros habíamos hecho un presupuesto alrededor de mil millones de pesos que costaba 996 millones de pesos, que costaba todo ese trayecto elevado. Y nosotros suponíamos, la otra propuesta nosotros no la pudimos presupuestar, porque hasta poquitos días antes de hacer la audiencia pública, que es la que termina definiendo un poco cuál iba a ser el proyecto definitivo, no se pudo hacer todo ese trabajo en tan pocos días. Digo, esto es, cuando vialidad de nación plantea esas dos opciones, se convoca a una audiencia pública en azul, en la ciudad azul, en el que se involucra, ¿por qué azul? Porque se involucra en principio todo lo que es la traza de la 226, y a su vez también vialidad de nación plantea que la ruta 226 esté en el mismo corredor que la ruta 3. Bien, que eso... Sí, como dos corredores que se cruzan, pero que forman parte del mismo... Nos viene bien por los tiempos. Sí, totalmente, sí. Correcto. Ahí ellos están planteando que hasta azul sea desde Buenos Aires, naturalmente, ¿no? Pero el trayecto de lo que le llaman el corredor A, que empezaría para ellos, que sería una especie de concesiones. Hoy por hoy la concesión de la ruta 226 también va en conjunto con ruta 226, 203 y 205. Entonces, lo que armaron como un paquete de obras en el que están involucrados esos dos corredores. Y bueno, en la ruta 3 están planteando la necesidad de hacer una autovía hasta azul. Correcto. ¿Y de qué tiempos estamos hablando tanto de las obras de la ruta de la 226 y de la 3, que es algo muy necesario para los tandilenses también que viajan a la capital? Sí, se viaja a Buenos Aires. Ellos plazos de obra todavía no surgen en el pliego, por lo menos. Nosotros, todo esto surgió en la información, en el boletín oficial del día lunes que pasó. Y en el pliego, todavía no está colgado el pliego. Lo que sí hay un plazo de concesión sería, que serían 15 años. La concesión incluye también las obras. En otro momento por ahí las obras las hacían vialidad y después las cobraba, o tenía algún tipo de retorno. Pero acá quien sea adjudicatario de todo ese corredor es el que va a realizar las obras. Y de eso se habla, un plazo de 15 años de concesión, de un plazo de 15 años de concesión y con la posibilidad de un año más de extensión de los plazos. Bien. Luciano, entonces, ¿cuándo comenzaría en la ruta 226 a elevarse frente a las 3 rotondas que recién nos nombrabas? Bien. Ahí hay una cosa particular. Yo dije que desde Valcarce hasta Azul iba a haber una ruta segura. Y que en Tandil empezaba dos carriles de ida y dos carriles de vuelta y colectoras a ambos lados. Ese trayecto de dos carriles de ida y dos carriles de vuelta, lo que sería una autopista o una autovía, técnicamente esa autovía, empezaría, según la progresiva, 1.500 metros antes de la rotonda de reforma universitaria hasta la rotonda de la ruta 30. Ahí todo ese trayecto... O sea, ahí habría dos carriles. Ahí habría dos carriles, más colectoras, según el proyecto de Vialidad Nación. ¿Elevados? No, ahí lo que hay, el que termina siendo el proyecto definitivo es con los que se llaman los puentes en los determinados accesos. ¿Qué es lo que permiten los puentes? Nosotros decíamos, bueno, que se eleve toda la traza, entonces la ciudad pasa por abajo. Acá lo que permiten los puentes es que la ciudad pueda pasar en determinados puntos, nada más. O sea, no cambian los puntos de contacto entre las dos ciudades, si se me permite el término, pero sí va a ser más fácil y más accesible esos puntos. En esos tres puntos, claro, en esos tres puntos va a ser, uno no va a tener que esperar, para pasar de Villaguirre al centro, del centro de Villaguirre, no va a tener que esperar al flujo de la rota, digamos. Eso va a pasar a distinto nivel. Eso es importante. Y estimás, más allá de que no haya plazos en el pliego ni nada, según tu conocimiento, cuánto se puede demorar, por lo menos en terminar la parte de Tandil, ¿no? Bueno, la verdad que eso no, digo, uno cuando siempre aventura algún plazo, después medio que es preso de esas fechas que se plantean, pero no estamos hablando de un plazo mínimo de, como mínimo de tres años. ¿Evaluaron el tema de la doble vía en el trazo urbano en cuanto a la peligrosidad? ¿Por mayor velocidad? Sí, eso está evaluado. A su vez, eso es interesante conocer, digo, Vialidad de Nación, en el último año, repensó todo lo que se venía haciendo en Vialidad, en todo lo que había como proyecto anteriormente. Y lo que hicieron es generar anteproyectos, que es la escala, digo, en cualquier proyecto de, hasta de una casa, uno si quiere, como que tiene distintas escalas en hasta dónde se proyecta. Claro. Bueno, siempre una primera aproximación es la escala de anteproyectos en la que tienes una idea esbozada y un presupuesto más o menos global. Esa idea de anteproyectos es lo que hoy por hoy se va a licitar, que la licitación se abre el 3 de abril, dentro de dos meses. Y lo que después tiene que hacer la empresa que va a ganar, que sea adjudicatario de la concesión, es ellos mismos en principio tienen que realizar el proyecto ejecutivo. Ajá. La idea es que en esos, que en todo lo que son autovías, permite una velocidad de hasta 110 kilómetros por hora, digamos, con la posibilidad de conectarse. Pero no en el transurbano. No, no, claro, no en el transurbano. Sino en todo lo que es autovía. Pero no, ellos me hicieron la especificación respecto de qué pasa con lo que son los, o tanto sea los bypassos, los trayectos de ruta que atraviesan. O los controles que puedan colocarse, no sé, me imagino, uno viaja por rutas de otros lugares y hay directamente radares visibles, no ocultos, visibles, que hasta te marcan la velocidad a la cual estás circulando y eso evidentemente te hace bajar. No sé si estamos lejos todavía de esas cuestiones, pero habrá que ir viendo sobre la marcha. Eso hay, tanto de esa clase de controles como también controles de peso. Sí. La idea de vialidad, es decir, cuando nosotros fuimos a la audiencia pública fueron muy enfáticos en decir que todas esas clases de controles van a haber mucho más y va a haber posibilidad de multa a través de los concesionarios. Correcto. Es decir, el propio concesionario que por hoy no puede multar va a tener la potestad de multarlo a través de una nueva ingeniería jurídica que están desarrollando ellos. Eso es importante. Bueno, sí. ¿Qué es lo que viene? Es decir, la lógica que persiguen es el que diseña la construye, el que construye la mantiene y si la mantiene tiene que generar los controles suficientes como para que eso que construye tenga que mantenerse. Si no lo rompan los camiones, por ejemplo. Correcto, está bien. Muy bien, y continuamos aquí en el desayuno con Luciano Lafosa. Ahora para hablar del otro tema que también involucra en este caso particular a Horacio Amasino, un funcionario de Espacios Verdes ahora. Vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué se está realizando en el Parque Independencia? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahí se está haciendo un trabajo de mejora de todo el sector del acceso al anfiteatro con la cercanía de la realización del Festival de la Sierra al que concurren alrededor de 10.000 personas por día, con lo cual todo ese espacio necesitaba unas mejoras, unos arreglos, y a su vez mejorar las condiciones para que se desarrollen las actividades con exas que son del propio festival. Concretamente lo que estamos haciendo, además de todos los que son trabajos propios de mantenimiento del anfiteatro, se está haciendo un trabajo de aterrazamiento de los dos sectores aledaños al acceso, en el que se ponen los fogones o las carpas de la denominación de origen, y entonces ahí se armaron algún aterrazamiento con el volcado de polvo de piedra. Es interesante enmarcar que el volcado de polvo de piedra, donde van a estar las carpas del DOT, son financiados por el propio DOT, y quien aportó el material para que eso se hiciera fue el DOT. O sea, fue en conjunto el trabajo, lo pone el municipio, pero el polvo de piedra, el material, el DOT. El trabajo a la mano de obra de la maquinaria lo pone el municipio, exactamente, como decimos. Y bueno, se está haciendo un trabajo de aterrazamiento, se está haciendo un trabajo de cerrado con algunas rejas como para poder tener un mejor control del acceso a todo el predio, y se hizo un trabajo de poda de levante, es decir, para que los árboles que por ahí tenían alguna rama caída o medio baja, para poder tener mejor visibilidad hasta una determinada altura. Esos son los trabajos que está haciendo, son trabajos que está haciendo con distintas áreas del municipio, y bueno, y eso es un poco el trabajo en sí, con la idea de mejorar las condiciones para el Festival de la Ciudad. Una de las críticas que se hacía es que se estaba desforestando, o el tipo de corte de ramas que se hacía, bueno, no cuidaba el entorno natural, digamos que de alguna manera se desnaturalizaba esa zona. Bueno, hay que ver, en principio lo que hay que pensar es qué es lo que es naturalizar. Si uno pensara cómo era ese espacio hace 200 años, antes que hubiera una organización, es un cerro en el que no había ningún tipo de árbol. Entonces, en términos de naturalización, hay que pensar que... Si no son árboles autóctonos los que están ahí. En principio eso, puntualmente después la cuestión de sacado de árbol, no ha habido ningún tipo de tala de árbol, lo que sí existió es una poda correctiva, que es lo que siempre existe, los árboles son seres vivos, que hay pedazos de árboles que se van muriendo, que hay que ir sacando, que además termina siendo peligroso, porque si una rama se termina cayendo, una rama que está seca termina cayéndose sobre alguna persona, sobre alguna carpa, siempre se corre algún determinado riego. Eso es lo que se ha hecho, lo que se hizo es el volcado de piedra, se trabajó sobre la mejora en las condiciones en las que el agua, todo el agua que cae sobre el cerro, que después va encauzándose hacia Pordorrego, bueno, cómo era ese trabajo de... se hizo un trabajo para poder encauzar bien el agua, y a través del polvo de piedra, y a través de esas zanjas que se fueron marcando en el camino... ¿El polvo de piedra luego se retira o lo va absorbiendo el terreno? El terreno naturalmente no se impermeabiliza, entonces las propias lluvias, la propia hojarasca que va cayendo de los árboles, termina armando un ambiente en el que ahí después termina, no creciendo el pasto porque hay mucha sombra como para que crezca el pasto, digo, ¿cuál es el sentido del polvo de piedra? El polvo de piedra tiene sentido que ante cualquier eventual lluvia que pueda llegar a existir, haya un piso determinado y cualquier persona no termine embarrándose hasta la rodilla si existiera una lluvia. Ayer nos decía Patricia Rato acá y trajo una muestra del polvo de piedra que ante el agua eso se ponía duro, digamos, si bien no llegaba a cementarse, pero que eso se ponía, digamos, como más difícil de presionar, como que era, no que se impermeabilizaba, pero sí que un poquito se ponía más duro. Y bueno, la piedra siempre va a estar, en la medida que uno lo comprime, va a estar más dura, ¿no? Pero lo que no se hace ahí es impermeabilizar. Habría que plantear una discusión técnica, pero digo, hoy por hoy hasta pavimentos, uno los ve los pavimentos y termina tirándole agua y esa agua la termina absorbiendo el pavimento. Digo, los propios desarrollos terminan haciendo que, si uno vuelca, se pueda hacer la prueba, vuelque una determinada cantidad de líquido en cualquiera de los lugares de esos en los que hay polvo de piedra, termina absorbiendose, porque además tampoco está absolutamente compactado eso, ¿no? Bien, bueno, más allá de estas cuestiones, Luciano, hay un funcionario involucrado, Horacio Massino, que estuvo siendo parte de todas estas obras como funcionario, pero también, según lo que dice María Eugenia Pogumé, a través también del Facebook de Patricia Rato, bueno, y otras personas, es que este funcionario, Horacio Massino, está promocionando las obras del Parque Independencia como parte de su empresa privada Buenavista. ¿Esto es así, no es así? ¿Él es proveedor del municipio? ¿Qué es lo que sucede? Sí, en un principio lo que se planteaba era alguna posibilidad, que existía la posibilidad de que un funcionario era funcionario, como en su rol de coordinador, y que también se contrataba su propio estudio, digo, Buenavista Paisajes es un estudio en el que trabaja Horacio Massino, que es su fundador, y que se contratara desde la municipalidad al estudio de Horacio. Esto no es así, digo, cualquier persona, pueden hacerlo ahora naturalmente, puede chequear la lista de proveedores municipales, que es una lista que es libre y accesible, pública, metiéndose en la página del gobierno de Tandil, hay una solapa en la que uno puede chequear, cualquiera lo puede hacer en este momento, mientras estamos hablando nosotros. Yo creo que la duda que se ha generado es porque en la página de la empresa de Horacio aparecen obras públicas como realizadas por su empresa. Estoy viendo acá el Parque del Bicentenario, Plaza del Don, Hospital Ramón Santa Marina, Villa Onena, creo que ahí es donde se genera la confusión. Sí, ahí Horacio puso, en esa misma página puso su currículum en el que dice que todas esas obras las hizo siendo parte de, como funcionario municipal, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Dirección de Espacios Verdes. Entonces, digo, en general puede llegar a ser, hasta si querés, puede llegar a ser discutible eso. Lo que no puede llegar a ver es dudas respecto de que un funcionario municipal como Horacio, con su calidad. Además me parece que es interesante, Horacio es una persona que es licenciado en planificación del paisaje, es un título que está otorgado por la UBA en la Facultad de Arquitectura de la UBA, accedió a la carrera municipal a través del concurso, después fue nombrado coordinador, que es un cargo político, pero accedió a la municipalidad por concurso. Si su acceso a la función pública no se discute, pero lo que sí se discute es esta cuestión de utilizar justamente obras públicas hechas con fondos, lógicamente, públicos, como hechas por su empresa, siendo que no es proveedor del municipio. O sea que su empresa no las hizo, en todo caso las hizo él como persona, pero como funcionario. Claro, es que eso es lo que existe. También ahí en la página de Buenavista Paisajes, uno si ve en el link que tiene su currículum vitae, naturalmente ve ahí y dice Horacio Amasino realizó tales obras y como miembro de la Secretaría de Obras Públicas de la Dirección de Espacios Verdes, realizó tales otras obras. Puede llegar a ser, hay una discusión que se puede plantear respecto de eso. ¿Quién corresponde a la autoría intelectual respecto de una obra que la diseña uno, por más que la financie? Y depende de quien la pague. Puede ser la discusión, pero evidentemente si la paga el municipio, evidentemente la autoría intelectual, porque esa persona está trabajando para el municipio. Si vos me contratás a mí como arquitecto y yo tengo un proyecto y vos me lo pagás, la autoría intelectual sigue siendo mía. Sí, la intelectual, pero no se aclara. Y acá publicitariamente queda como que estas obras las hizo Buenavista, porque están en la página Buenavista. Bueno, por eso es, en materia de, no dudo que puede llegar a ser materia de discusión. Es cuanto menos confuso. Pero por eso digo, aquel que quiere aclarar, tiene hasta los mismos elementos en la propia página de Buenavista. Sumado a esto, Patricia Rato, una contribuyente en realidad, lo que decía desde su página de Facebook, es que el mismo Horacio Massino le había dicho que él estaba haciendo las obras del parque. Eso lo desmiento, porque Horacio me dice que no fue así. Horacio sí lo que hizo fue invitarla a Patricia a hablar con el intendente, que fue pública, y que si hubiera existido esa reunión, todo este malentendido se... Que es una lástima que no haya ido Patricia, ayer estuvo acá y se lo decíamos. Es una lástima que no haya ido. Se podría haber evitado toda esta confusión fácilmente. Horacio Massino se presenta como, Horacio Massino es el coordinador del área de espacios verdes públicos, que en principio le quería contar, por iniciativa el intendente la convoca a participar, que fue público un poco toda esta junta. Sí, sí, pues ella lo fue posteando en Facebook. Y después esa reunión lamentablemente no se realiza y podría haberse resuelto todo este... ¿Vos creés que fue intencional todo esto como para empañar alguna cuestión? No, no quiero pensar eso, no quiero pensar eso. La verdad que no, digo, yo estoy de... Soy una persona que soy bastante tolerante, soy bastante... Y nosotros estamos empujando a que en Tandil tengamos una comunidad que sea tolerante y que pueda llegar a saber, a entender las diferencias que pueda llegar a existir. Sí, naturalmente creo que hay algún sector que está aprovechándose de todas estas cosas, hay determinados sectores políticos que están tratando de, con una bajeza, y tratando de apuntar a la hombría de bien de un funcionario público, poniéndola en duda esa hombría de bien, tratando de aprovechar eso. Y afectando a un gobierno municipal. Luciano, te agradecemos mucho tu presencia aquí. No, por favor, gracias a ustedes por venir y gracias por el desayuno. Al contrario. Luciano Lafose, subsecretario de Obras Públicas, arquitecto él, charlando con nosotros de los temas que hoy son portadas del diario Leico, entre otras cosas. Claro que sí, nos vamos a una pausa. Ya seguimos.